¿A poco ya dejaste de querer este ejemplar de barrio? Porque déjame, te digo que mi carnal llama de aquí a quién sabe dónde. Pásame el dictamen aquí. ¿Dónde está? ¡Lombriz de lo puerca! ¡Te estoy hablando! Pásame el papel. Dios mío, venga. ¡Suéltame! Vamos, espérame. Mi amor, por favor, contesta. ¡No! ¡Por favor! ¿A poco ya dejaste de querer este ejemplar de barrio? Porque déjame, te digo que mi carnal llama de aquí a quién sabe dónde. Pásame el dictamen aquí. ¡Lombriz de lo puerca! ¡Te estoy hablando! Pásame el papel. Dios mío, venga. ¡Suéltame! Vamos, espérame. Mi amor, por favor, contesta. En este capítulo estaremos viendo que Jezabel estaría convenciendo a Aurora para que asista a la supuesta reunión que habían planeado Patricia y esta. Además, veremos que Anita continúa tratando de animar a Elena para que regrese con Ángel puesto que le estaría diciendo que ellos dos aún se aman. Vemos como Ángel y Elena se estarían mirando. Además, veremos que Aquiles estaría entrando nuevamente a la oficina de Jezabel y esta vez se estaría encontrando mensaje de Carlos, una persona que se quitó la vida supuestamente por el amor de Jezabel, de la cual lo rechazó. Además, veremos que Jezabel estaría entrando con Aurora a un lugar donde estos se quedaron en Bel y vemos que los delincuentes estarían tratando de forzar a Jezabel y también a Aurora. Y también veremos que Julio César y Antonio estarían de camino al lugar donde estas están. Así que sin más, preámbulo para que sigas disfrutando de este capítulo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que sigas disfrutando de tu telenovela favorita, El Ángel de Aurora.